Hola, estamos en la región de Magallanes, concluyendo una jornada en la cual hicimos diversas cosas. Comenzamos en una conversación con los funcionarios, después seguimos en una visita al matinal y al diario Austral para contarle a la región un poco cuáles son los lineamientos del FOSIS en estos cuatro años de gestión, para conversar respecto de la visión que tiene el nuevo director regional, respecto de los desafíos que tiene la región y cómo el FOSIS se inserta territorialmente. Visitamos a una persona beneficiaria del programa Familias en Acción, puso paneles solares en su casa y se pudo ahorrar 80 mil pesos de cuentas de la luz, lo cual en este contexto pandémico y en este desafío que tenemos para superar la pobreza es una innovación interesante, una innovación que vamos a mirar para ver si se puede escalar y replicar y así que muchas familias puedan ver reducidos sus gastos en sus cuentas de consumo básico, ya sea luz, agua o gas. Y por último finalizamos ahora con una conversación con gente del programa Territorios en Acción, en donde nos contaron cómo el proceso de cohesión social que hicimos tuvo sus frutos, la gente se conoció, ellos lograron formar un proyecto en conjunto y de esa forma tener un mejor barrio y una mejor vida. Y ahora nos dirigimos a una conversación también con el gobernador regional y el gobierno regional para discutir cómo vamos a avanzar en estos cuatro años de gestión, cuáles son los desafíos de la región también desde el gobierno regional y cómo FOSIS puede ser un articulador y un amigo que acompañe en ese proceso. Estamos cerrando esta jornada, estamos contentos, conocimos en terreno cómo funciona la institución, cuáles son los programas que estamos desarrollando y cuáles estamos haciendo de buena forma y las cosas que podemos mejorar y de esa forma vamos a seguir recorriendo una a una todas las regiones de Chile.